¿Qué es la paciente que se inyecta con biopolímeros? La paciente que se inyecta con biopolímeros puede presentar sintomatología en el momento de la inyección cuando un vaso inadvertidamente es canalizado por la aguja con la que inyectan y esto puede viajar por el torrente circulatorio causando obstrucción de los grandes vasos a nivel del pulmón y la paciente puede morir. Y frecuentemente se presentan complicaciones como infección, pues este tipo de sustancias no tienen ningún tipo de regulación y ningún tipo de manipulación adecuada en el sentido de la esterilización y las cadenas de cuidado de este tipo de sustancias porque no son controladas, no son vigiladas. Pueden presentar infecciones agudas o también pueden presentar infecciones subclínicas, que son infecciones crónicas que hacen que la paciente eventualmente tenga unos cuadros inflamatorios, unas exacerbaciones dos, tres, cuatro veces al año. Generalmente lo que inicia es dolor y cambios en la coloración de la piel. Posteriormente pueden aparecer otro tipo de complicaciones locales, cambios en los glúteos o generalizadas, inflamación generalizada, que se puede manifestar con inflamación de las articulaciones, dolores articulares, dolores musculares, dolores de espalda, dolores en la masa muscular de los muslos, pérdida de memoria, alteraciones en el sueño, problemas autoinflamatorios o autoinmunes del tipo hipotiroidismo, por ejemplo, y otro gran número de complicaciones que tienen relación con enfermedades autoinmunes sin ser todo secundario a la inyección del biopolímero.